Inventral 17BE61-240 corresponde a un vehículo Chevrolet Optra modelo 2009 color negro Este vehículo presenta daños por inundación La fascia delantera presenta varios tallenes, cuenta con la parrilla El paro derecho en el interior cuenta con agua El cofre presenta varios rayones El faro izquierdo también en el interior cuenta con agua Su motor aparentemente completo Cuenta con su batería, caja de fusibles Cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, el aceite es sucio Portafiltro de aire desarmado El filtro se encuentra sucio de tierra Cuenta con rines placasero con llantas, un 70% de vida de las llantas Su parabrisas no presenta daño, las puertas ligeros rayones, el despego completo Pasamos al interior, vestiduras de tela, el vehículo es estándar, cuenta con el serie original No cuenta con tapetes, el interior huele a humedad Vestiduras en la parte trasera Varios tallenes en el costado También en la fascia También en la fascia Varias abolladuras en la parte central Costado derecho, ligeros rayones, llantas, un 50% de vida El toldo abollado De la parte trasera El espejo completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!